Desde hoy entra a regir medidas especiales de seguridad y prevención en el norte del Cauca, con motivo de la visita al municipio de Buenos Aires del presidente de la República, Gustavo Petro. El jefe de Estado llegará este miércoles en horas de la mañana al corregimiento de la balsa y luego se trasladará a la vereda San Miguel, donde se reunirá con los miembros del Consejo Comunitario de Afrodescendientes para hacerles entrega de los predios de una hacienda que hoy está en poder de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Esos predios ubicados en la vereda San Miguel del corregimiento de la balsa serán entregados al Consejo Comunitario de Afrodescendientes de esa zona del norte del Cauca. El gobernador del Cauca, Lidl Arraondo, Carabalí, estará presente. Claro que sí, estaremos ahí. Es mi corregimiento, mi municipio. Esa es una finca que la Sociedad de Activos ha confiscado, al parecer, por usos relacionados con narcotráfico y que se la va a entregar a un Consejo Comunitario, especialmente Consejo Comunitario que yo fundé hace más de 25 años. Como lo acabo de decir, muy importante, pues porque hace parte de mi comunidad, hace parte de un Consejo Comunitario, el cual yo fui el miembro fundador y eso implica el crecimiento de la parte organizativa de las comunidades, solo el llamado pues a que haya un fortalecimiento y relacionamiento a la interécnico, no solo en Buenos Aires, sino en los otros sectores del departamento para que se acabe el conflicto por la tierra y esta sea el pilar para los ingresos familiares de la gente que más lo requiere. Que celebramos todo, todo intento que se haga de diálogo. Para nosotros es muy importante que tanto el ELN como el Estado Mayor generen hechos de paz, que el gobierno sea diligente, que las comunidades puedan participar, que los gobiernos podamos estar ahí como articuladores para que lo que se vaya acordando, primero se vaya dando a conocer con las comunidades y que se vaya implementando y de esta manera poder generar un verdadero proceso de paz. repito que no de pie atrás a que tengamos que volver a una guerra que solo ha dejado daño en nuestro departamento.